Enviamos información, quiero hablar ahora de la nueva unidad de cibercrimen de la Policía Nacional. Está dando resultados maravillosos y ayudando a muchas personas. Hoy quiero saludar al Teniente Eric Avendaño, él es oficial de la unidad de cibercrimen y es uno de los expertos que trabaja en este lugar. Bienvenido Teniente, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Dos casos le mararon la atención. Sí, efectivamente, el miércoles pasado, bueno, ese miércoles 8, la División de Trato y Tráfico de Personas, en concordancia con su unidad de ciberpatrullaje, ha tenido un caso de grooming. ¿Qué es el grooming? Es cuando una persona crea un perfil falso y empieza a captar a menores de edad. Una persona adulta crea un perfil falso y diseña un perfil falso de acuerdo a la misma edad del menor que quiera captar. De esta manera entabla una relación y empieza a tener como una amistad más y buscar un amorío con el menor, ya que los menores de 8 a 14 años empiezan a tener el tema de las hormonas, Y la curiosidad también. La curiosidad de la etapa sexual. Es así de que esta persona, y eso dura por meses, ¿no? El primero es el contacto, el entrar a la amistad, empiezan a entrar a la amistad, empieza a conocer toda la información de privacidad de esta persona, del menor, ¿no? Sus amistades, en qué colegio está, sus padres de familia, su entorno, todos sus vínculos, familiar. Y empieza el tema de una relación ya amorosa, se podría decir, donde el menor lastimosamente cae. Y como es esta etapa sexual, esta persona con el perfil falso empieza a mandarle imágenes con contenido sexual y a la vez le pide que le dé el menor de edad imágenes. Es así que hay un intercambio, se podría decir, de pornografía infantil. A medida que pasa el tiempo, la persona va pidiendo más contenido sexual a llegar hasta videos. Le pide videos, incluso ya él le manda videos. Obviamente, si tú entras al Internet, vas a conseguir todo este tipo de imágenes y videos con libre acceso. Lastimosamente, entonces, la menor piensa que en verdad alguien le está enviando ese video. Cree en la otra persona. Y ya cuando comienza la extorsión con una menor, cuando la persona ya no quiere, el menor ya se asusta, ya no quiere compartir más imágenes, ya no quiere, ya ve que está algo mal, ya no quiere compartir más imágenes con la persona y le pone un alto. En ese momento, el grooming es como el cuento de la Capricita Roja. En ese momento, la persona con el perfil falso da su verdadera identidad y le empieza a acosar indicándole de que si no le manda más contenido sexual, como él quiere, esta persona va a publicar, va a subir a las redes sociales y le vuelve a mandar las imágenes que ella le compartió de manera privada, íntima y con toda la confianza que depositaba en esa persona. Le manda las imágenes y le indica, ya empieza la extorsión, le indica que va a subir a todas las plataformas de redes sociales y a la vez va a difundir estas imágenes a todo su círculo. familiar, de amistades, de todo el colegio, ya tiene los contactos por Facebook y ya la menor entra en un tema de depresión, de ansiedad, de nervios, empieza ya a caer un trauma psicológico para la menor. Son muy jóvenes y no saben cómo manejar esta situación. ¿Cómo es que ustedes dan con este hombre que extorsionaba a estos menores? Bueno, la División de Tráfico y Tráfico de Personas, tú sabes que la diferencia entre un pedófilo y un pedrastra simplemente es una, que es la oportunidad. Esta persona ya quería tener el contacto. Esta persona tenía dos perfiles falsos, tenía 24 años de edad y lo que él buscaba, con un perfil falso le amenazaba y con el otro quería tener todavía la relación buena. Lo que le dijo de que, le propuso como un reto de que, para sancionarle, por no querer compartir más imágenes, tenía que tener relaciones sexuales con un tipo X, le dijo. O sea, con una persona que él no conocía, pero obviamente era él mismo. La citó en la zona Vía del Carmen y es ahí donde el personal de inteligencia de la División de Tráfico y Tráfico de Personas logra la aprehensión del individuo. Y esta niña o adolescente, ¿cómo logra tener la fortaleza para denunciar este hecho? ¿A quién es la primera persona con la que habla? Bueno, el menor de edad, cuando comienza con todo este proceso, cuando ya se da cuenta de que algo anda mal, primero obviamente comenta con sus amistades, con alguien de confianza, y posteriormente llega un punto de crisis que por fin se abre con los padres de familia. Es por eso que es muy importante que los padres de familia tengan, entablen una buena relación con sus hijos y no haya ese tema de amenazas, que el menor sí pueda confiar en sus padres de familia y no buscar reproches sobre los casos. Bueno, hay extorsiones para niños y también hay para adultos y estas son escalofriantes también. Hablamos de la aprehensión de una persona que es hombre, se hacía pasar por mujer. ¿Cómo ocurría esto? Bueno, se aprehende una persona varón, pero que es con tendencia, es travesti, se identifica como travesti y trabaja obviamente en el ámbito de servicios sexuales. Entonces, esta persona lo que hacía era que mediante, creaba conversaciones falsas de redes sociales, tanto como el WhatsApp o Messenger. ¿Y qué es lo que hacía? Ponía tu número, tu nombre como contacto y al azar, y molestaba a las personas. ¿Cómo? Indicándoles de que, creaba conversaciones falsas, como te explicaba, indicando de que él tenía otras preferencias sexuales, con calumnia. Simplemente para... Intimidaba a los niños. Intimidaba a las personas y les contactaba. Les decía, mira, yo tengo estas conversaciones que indican que tú tienes otra preferencia sexual. Entonces, el varón obviamente se ponía frustrado y decía, yo nunca he escrito eso. Es nuevo modo superante que está apareciendo. Pero más bien se detectó a tiempo y se lo pudo aprender. ¿Qué es lo que buscaba? La extorsión. Bueno, si no quieres que suba todas estas imágenes con tu preferencia sexual, tienes que venir a hacer pieza conmigo o darme el dinero que cobro por hacer pieza. Se hace un operativo. El momento de que la división Cibercrimen va al lugar con personal de inteligencia también, de la misma oficina, encuentran que la persona se encontraba ya con otro cliente, el cual estaba sufriendo la misma extorsión. No solo era uno, eran varios. Claro. Ahora, el error es el mismo. Compartir demasiada información en redes sociales, decir quién es tu familia, qué haces, en qué colegio estás, y además de ello, confiar en desconocidos. Es así, si ustedes pueden buscar en Facebook, hay varios grupos y páginas donde uno pone me gusta, y empieza a poner, hay comentarios donde indica, estoy creando un grupo de WhatsApp para vender cosas a mitad de precio, por ejemplo, relojes finos, a mitad de precio, dejen sus números de teléfono, y se les va a hacer el contacto. Y uno empieza a dar los números de teléfono, y está brindando su información telefónica. Dos, el perfil de Facebook, es muy importante ver el tema de privacidad, la configuración de privacidad que uno tiene. No solo basta con ver las fotografías, también hay que tener mucho cuidado en eso. El tema de qué información tú compartes en público y qué información compartes con otras amistades. Claro. La gente, entonces, tiene que tomar en cuenta esa información. No solamente es formar parte de estos grupos que parecen confiables, pero en realidad son la puerta para que se den casos de cibercrimen y que realmente son preocupantes. Es así, es como tú lo dices. Si una persona mayor cae en estos temas de estafas... Imagínese un joven. Imagínese un menor de edad. Es por eso que es muy importante que los padres de familia empiecen a hablar con sus hijos sobre este tema. Y si desconocen del tema, la Policía Boliviana está a las 24 horas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para explicarles y también para configurar las cuentas de Facebook. Teniente, gracias por acompañarnos y por la información, y sobre todo por los consejos. Buen viernes. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Tenemos más para usted. Gracias.